no buenas que tal bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo nos vamos con el ferrari fixed gt3 al circuito de okayama y ojito porque me encontré con uno que se ha picado se ha picado o sea que bueno vedlo vosotros mismos y me decís si tiene razón porque se ha picado o no vamos a por ello pues vamos a por ello objetivo top 5 salimos en 2 décima posición circuito de okayama me encanta mucho cuidado ahora primeras vueltas ruedas frías ojito vamos martes por la mañana estamos todos sobaos todos sobaos pero más mi chico el polaco que ha pasado venga le ataco a la primera si puedo va con el skin de ferrari peligro se va larguísimo oye oye madre mía pensaba que ryan bell me mataba pero mira casi ese susto me ha servido para esquivar el accidente de la izquierda venga pues seguimos hemos ganado dos puestos hemos perdido uno venga merece la pena a ver delante ojito ahora por este ryan bell se tira todo lo que a todo lo que ve madre mía no la acabo de liar pardísima la acabo de liar pardísima yo solo lo que podamos está bien es un toque con el muro no ha sido nada ruedas frías borja no te acuerdas de ruedas frías puy delante que lío hay hay lío delante bueno pues al menos llegamos al grupo vaya locura y también por mi parte de madre mía madre mía madre mía por la mañana empezando así que es muy pronto por dios vamos quita agua quita agua no sé cómo se llama es japonés creo corre en casa venga este grupito de cuatro solo creo que va a ser el grupo de cuatro o sea con que vamos a luchar porque delante está muy lejos ya vamos quita agua este coche está soltando bastante vale calma calma vamos uy el número 5 algo le pasa o está roto porque va muy lento estamos decimos terceros o sea que el top ten es posible mucha muerte ha habido entonces mucha muerte vale vamos otra vez sustito bueno jonathan bell pone muchos sorris eh delante cinco segundos deja pasar eh george por lo que veo perfecto a ver delante vamos con calma cuidado que va muy despacio este ferrari eh quita agua quita agua va muy lento ahora mucho cuidado uff va mucha con mucha inseguridad a ver si lo podemos adelantar cuanto antes mejor porque me quita toda la confianza ojo el de amarillo que se va largo madre mía cuantos fallos cuantos fallos incluidos los míos eh venga 6.2 delante yo solo lente esta bastante lejos pero quien te dice a ti que no adelantamos rápido esos dos y llegamos va vamos eh decimos segunda posición si no me equivoco eso va a ser vale un doblado delante eh fabris va venga 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 que se puede eh el top ten está ahí bueno el top ten está aquí de hecho estamos un décimos el top ten está delante nuestro es quita agua y luego hay una tombel que no ha parado de decir sorry así que me da un poquito de miedo vamos vale si puedo tirarme me tiro eh 0-2 hay que ser agresivos y delante estamos recortando al grupo de séptimo y octavo a ver tengo rebufo tengo mucho rebufo tengo mucho rebufo me tiro uff vamos venga no ha sido muy duro tampoco eh osea ha sido bastante permisivo quita agua vale 1.3 con jonathan se viene aaaah todavía nos falta eh todavía falta un poquito para tener ese ritmo vamos 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 últimas vueltas vueltas vuelta 9 nos pegamos mucho ahora Sergio perdiendo mucho mucho gap ojito ojito que estamos muy cerca vale tengo que llegar eh como cojamos el rebufo de Sergio va a ser complicado adelantar a jonathan ese problema hay que adelantarle antes es decir ahora tiene que ser ahora 0-3 se viene die bomb tengo que hacerlo ahora sorprendo eh hay que sorprender vamos burja pero con seguridad vámonos buenísima vámonos vaya adelantamiento uff a por Sergio 1.1 1.1 vamos tenemos tiempo madre mía me la quería devolver se ha picado se ha picado jonathan se ha picado vamos 1.1 con Sergio 0.9 0.9 vale no es última vuelta van a ser van a quedar dos vueltas más eh hay que llegar a sergio en esta y luego a joshua vamos 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 tengo fuerza tengo fuerza tengo fuerza 0.7 vale a ver como salimos en la recta de atrás 0.8 fuerza 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 0.7 va a ser complicado ahora eh puf estamos un poquito lejos venga preparamos para la siguiente a ver eh objetivos sextos eh objetivos sextos vale calma creo que puedo hacerlo después de estas dos eh le sorprendo ahora en la siguiente en esta no en esta en esta hay que sorprenderle no estoy súper lejos y súper lejos me cuido con jonathan eh está jonathan detrás todavía además viene con rabia eso no es bueno le he cabreado de antes aquí sergio se equivoca uff 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 vale veremos aquí veremos aquí eh tres por el séptimo puesto ojito con jonathan uff calma se va a tirar jonathan fuah le he visto le he visto lo ha hecho bien eh osea lo ha intentado pero sin sin moverse loco lo malo es que ahora se ha estirado sergio un poquito más 05 o clavamos esto va a ser complicado eh vamos vale objetivo defenderse de jonathan que está muy cerca 02 voy a cubrir interior sin ninguna duda se va a cubrir interior sin ninguna duda eh porque se va a tirar vamos de aquí a a lima vamos estaba clarísimo jonathan estaba clarísimo venga fuerte fuerte que hay posibilidades eh hay que llegar a sergio 05 casi me echa fuera le he visto le he visto le he visto es un picao es un picao pero jonathan jonathan por dios bueno le salva la vida a sergio bueno a ver tampoco llegaba sergio creo pero vamos que se ha tirado como si no hubiese mañana eh se ha cabreado por el dive bomb se ha cabreado pero macho me ha dejado la puerta abierta y yo entro yo entro yo entro bueno chicos buena carrera eh uff primera carrera intensa para empezar la mañana espero que os haya gustado y ojito porque mañana la carrera que suba youtube va a ser formula 3 en mount panorama así que mañana carrera exclusiva en youtube a las 3 como siempre F3M panorama y espero que os haya gustado la ferrari fixed que no calla es un circuito es una combinación muy buena circuito muy complicado de adelantar pero que está bastante divertido así que un abrazo y nos vemos mañana hasta luego